hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para reparar el error cuando no cargan los vídeos de tiktok o tienes problemas al reproducir vídeos en tiktok es una aplicación que muchas veces tiene algunos problemas al reproducir los vídeos así que yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera solución que yo les digo es que por ejemplo deben comprobar la conexión que tienen al internet ok ustedes lo que van a hacer es ir a su módem lo van a reiniciar y al cabo de unos cinco minutos pues vuelven a entrar a la aplicación serán para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues vamos a la parte de arriba más deslizar el dedo y acá en estas opciones vamos a activar el modo avión que es este que dice el perfil fuera de línea algunos les aparece como un modo avión entonces ustedes lo que tienen que hacer es activarlo por 10 minutos y luego lo vuelven a activar que vuelven a entrar a la aplicación de tiktok y observarán para ese problema se soluciona que no te funciona de esta manera pues yo les recomiendo por ejemplo si estás utilizando datos móviles desactivar los datos móviles y utilizar el wifi y si estás utilizando el wifi utilizan los datos móviles ok si tampoco te funciona de esa tercera manera vamos a explicarle esta cuarta solución la cual es ir ajustes vamos a aplicaciones luego vamos a la letra t buscamos tiktok le damos allí en tiktok entonces le damos dice almacenamiento luego le damos dice eliminar caché eliminar caché pues éste vuelven a entrar a la aplicación y observan para ver si el problema se soluciona si tampoco llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo ir a menú luego vamos a ajustes ajustes aplicaciones luego vamos a tiktok nuevamente tiktok tiktok aquí está estamos allí le vamos a seleccionar donde dice forzar cierre le damos a aceptar luego volvemos a entrar a la aplicación pero no aparece el problema se soluciona si tampoco llega a servir de esta manera yo les recomiendo desinstalar la aplicación de tiktok que van a tiktok la selección la mantiene impresionada le deben desinstalar luego la vuelven a instalar y verán que el problema se les va a solucionar bueno mis amigos espero que les haya servido las cinco posibles soluciones para cuando no puedes reproducir vídeos en tiktok los vídeos de tiktok no cargan esta aplicación es buenísima está de moda actualmente si quieres aumentar la velocidad de tu internet a tu computadora tu teléfono celular les recomiendo ir a la descripción del vídeo van allí y verán esos vídeos buenísimos que se los recomiendo al 100% así que me despido ustedes hasta luego